En PLOS, Canal 35, esta es nuestra opinión. Justicia a padres de estudiantes de los colegios particulares. Ha vuelto a ser mencionado en los medios de comunicación la reducción de impuestos a los padres de los estudiantes de colegios particulares, una de las promesas electorales que nunca se cumplen. Hay que reconocer que es positiva la iniciativa presentada por el diputado oficialista Juan Carlos Arango y debe recibir el respaldo ciudadano. Un 20% de la población de alumnos se educan fuera del sistema oficial sin que el Estado reconozca algún tipo de incentivos a quienes hagan estos gastos familiares. Nuestra opinión Son los niveles de las capas medias de la población los que sostienen esta industria educativa, donde recae el mayor gasto de impuestos, incluyendo el seguro educativo. Es extraño que diputados, diputadas y la sociedad civil se mantengan indiferentes al anteproyecto de crédito fiscal a favor de quienes buscan una mejor educación para sus hijos. En PLOS, Canal 35, esta es nuestra opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!